No sé qué es lo que hice en otras vidas A quien tuve que salvar para que me salvaras tú Tal vez curé la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos se encontrara la quietud No sé si yo te encontré o si me encontraste tú No sé qué fue, qué es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando te miro y solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en este instante junto a ti Tal vez vi el agua que bebiste en el desierto Para que hoy seas quien me vino a revivir No sé si yo te encontré o tú me encontraste a mí No sé qué fue, qué es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando te miro y solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué fue, qué es lo que hice que no lo puedo creer No podría jurar que es cosa de Dios Cuando te miro y solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer Oh, oh, aún no lo puedo creer Aún no lo puedo creer Los originales No lo puedo creer